Buenos días, Cris. ¿Qué tal ha ido la semana? Bueno, buenos días, Sergio. Y hoy tenemos también a Juan Pablo. Eso iba a decir. Gracias. Así que, bueno, hoy tenemos un podcast un poco más movidito. Y vamos a acabar el mes de enero con bastantes noticias relevantes. Estás bienvenido, Juan Pablo. Gracias, gracias. A ver si ya participo de aquí en adelante un poquito de forma más activa. Genial. Como siempre empezamos con las lecturas o temas de editorial que tengamos por ahí para recomendar. Una que nos llamó mucho la atención el día de hoy fue la de Ben Thompson, que solemos hacer bastante referencia, con el hilo conductual de todo lo que está pasando en Australia, que ya comentaremos más adelante en Futuro de los Medios, precisamente. Entonces, bueno, es muy interesante un poco ver cómo su perspectiva recoge muchas anécdotas, entre ellas un intercambio que sucedió hace poco entre Nilay Patel, la editora en jefe de The Verge, y Marquise Brownlee, que al final contrastan mucho un poco las dos mundos del mundo editorial, ¿no? Por un lado, de la gente que viene de un mundo más tradicional, sin preocuparse de la publicidad, y los nativos digitales que están siempre con esto pendiente y teniendo en cuenta cómo integran esta publicidad contextual y cómo eso afecta ya no solamente a su contenido, sino a toda la comunicación que generan como medio. Entonces, bueno, interesante todo. La verdad es que merece la pena una lectura. Bien. Pues gracias por el resumen. Bien. También otra lectura que yo añadiría ahí es que el CEO de Axel Springer, que es un grupo mediático muy grande con muchas cabeceras en Alemania, pues ha escrito una carta abierta a Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea, y este señor, que es Matthias Döfner, pues viene a pedir que se devuelva el control de los datos a la gente. Línea que para nosotros es un poco repetitiva. Pero viene a ilvanarlo con el rol de los medios, el rol de la política y la idea de que Big Tech está aprovechándose de la gente y un poco en la línea de sub-off que hemos leído. Pero bueno, viene a ser un argumento interesante hecho por alguien que tiene mucho impacto ahí fuera y por eso pues ahí lo recomendaría. Vale, pues dejando la editorial de atrás pasaríamos ahí privacy. Yo quiero empezar con algo que, como siempre nos gusta comentar, que son las multas. Y empezamos con una de Grinder que, bueno, está a expensas de recibir una multa de casi 10 millones de euros, que se dice rápido, por violaciones del consentimiento del GDPR. Y es que, según el Reglamento General de Protección de Datos, los datos personales de un usuario se pueden compartir legalmente siempre y cuando el usuario haya dado su consentimiento para hacerlo. Y en este caso en concreto se considera que no ha sido así. Se considera pues eso, que el consentimiento ni ha sido informado, ni ha sido específico, ni ha sido otorgado libremente por los usuarios, sino que estos se vieron obligados a aceptar la política de privacidad y ni siquiera se les preguntó si querían hacerlo. Sí, sí. Lo que yo vi por ahí también es que además el tema es especialmente grave porque justo como muchas aplicaciones te dicen, si tú te instalas esto, aceptas la política de privacidad. Y el problema es que se asumía la base legal contractual y para datos que son especialmente sensibles porque teniendo en cuenta la naturaleza de la red, que al final es para colectivos LGTB, no exactamente cómo definirlo, pero la idea es que la mera membresía ya indica un dato de artículo 9, altamente sensible, que ni siquiera se podría recabar con un consentimiento normal, sino que exige el consentimiento que nosotros llamamos pata negra, que es el explícito y no solo el expreso. Entonces, esto primero no lo recabas, por tanto no hay base legal efectiva, vas a transferir el dato a ese mercado publicitario, que es lo que ha pasado realmente, y segundo, el dato es especialmente sensible, con lo cual justo esa multa, pero encima están abriendo causas desde esta agencia de Noruega de protección de datos que va a poner la multa a los actores de AdTech que reciben esa información, que son los sospechosos habituales en todo tipo de ecosistema de compartición de datos en aplicaciones móviles. ¿Qué más hay por ahí? Bueno, interesante. Pasando a otra, bueno, la ICO acaba de anunciar que retoma las investigaciones contra RTV, Real Time Bidding, que habían sido pausadas en mayo, que bueno, empezaron me parece que desde 2018, entonces bueno, esto sin duda afectará un poquito a todo el mundo de programática y demás, y probablemente acabe afectando también al Transparency Consent Framework, porque igual aquí, Sergio, tengas un poco más que aportar desde la perspectiva más jurídica. Sí, que como, claro, como hasta ahora parece ser que es la salvación de todo el mundo, el Transparency and Consent Framework versión 2 de la IAB, y resulta que ya la agencia belga ha dicho que no vale, si ahora resulta que la agencia británica, que tiene muchísimo más peso, sobre todo en este contexto digital, por mucho que esté fuera de la UE ahora, dice que RTV no puede cumplir con la ley, entonces esa escapatoria que había, ¿verdad?, incluso como ahora hemos ido contra, o se está yendo contra Google precisamente por intentar eliminar las cookies, pues el argumento de defensa de las propias cookies de tercera y RTV como una daliz a la libre competencia, desaparece cuando hay un argumento claro de la agencia de protección de datos. Vale, pues yo tengo por mi parte una que ha hecho mucho ruido, que es que en Italia la agencia de protección de datos italiana ha obligado a TikTok a paralizar las cuentas de quien piense TikTok, que podría tener menos de 13 años y no ha demostrado, o no podría demostrarse con claridad que tiene más de 13 años, después de la muerte de una niña de 10 años, y el tema es que es muy bestia lo que ha pasado, ha habido mucha alarma social y el dilema sobre todo es, claro, cuando los niños tienen un teléfono móvil, ¿para qué sirve un smartphone aparte de que tiene de más por encima de un teléfono tonto por ponerlo así, que solo hace llamadas, que instala las apps, ¿qué pasa con las apps? que para dar consentimiento, ya por reglamento GDPR, tienes que tener en Italia 14 años, igual que en España. Y encima, las apps tienen unas condiciones de uso y, en este caso, igual que pasa con las de Facebook, en TikTok tienes que tener 13 años. Entonces, ni se cumple la edad del contrato, ni se cumple la edad para consentir a tal contrato. Por tanto, incluso cuando consintieran el nombre de estos menores durante el año que les falta hasta los 14, es que tampoco se cumple, era una niña de 10. Entonces, esto tiene mucha implicación porque, claro, puede ser cualquier app, ¿no? Sí, claro, de aquí tendrían que también tenerlo en cuenta el resto de aplicaciones, de que pueden pasar cosas como estas, y que tienen, bueno, sobre todo un público con una edad que no es normal que estén usando estas aplicaciones en un smartphone. Claro, piensa en Instagram también, ¿por qué no? En Instagram. Y WhatsApp, ¿o qué? Impresionante. Vale, pues de una pasamos a otra. En este caso es Clubhouse, que está muy de moda últimamente, esta app que compite en cierta medida con la radio de toda la vida, que además fomenta la espontaneidad, se crean salas, se puede invitar a alguien que suba al estrado, que, bueno, está bastante bien. Pero el caso es que ahora cada vez más gente la usa y, sobre todo, cada vez más gente dentro de Europa. Entonces, el caso es, bueno, el caso o la duda que tenemos es cómo va a afectar esto a los datos personales de estos usuarios. Sí, y pondremos el link ahí del primer debate que ha habido leal sobre ello, ¿vale? Y en Martek, pasando a Martek y Aztec, ¿qué se cuece? Pasando a Martek, Apple, aprovechando el día de la protección de datos y la privacidad, que fue el día de ayer, anunció por fin esto que veníamos esperando tanto, cuándo va a ser el lanzamiento del App Tracking Transparency y con el release de iOS 14, que fue muy polémico por todo lo que pasaba con Facebook, lo que va a implicar en Martek, lo que implicaba para algunas de las aplicaciones. Entonces, bueno, en esta, digamos, evangelización que está haciendo por la privacidad, en teoría, Apple, ha aprovechado este día, pues, para hablar del valor del opt-in y de por qué es necesario lanzarlo, que en teoría se lanzaría a principios de primavera. Pero, bueno, en relación a eso, inclusive Google también ya ha anunciado que en realidad se queda fuera del App Tracking Transparency porque no le hace falta el IDFF para realmente hacer esta trazabilidad, apostando, pues, por su modelo de sandbox, de identificación de los usuarios, porque, bueno, al final Google sabe que todo el mundo le suele navegar de alguna manera identificado. Entonces, a diferencia de otras aplicaciones, ellos dejarán de estar pidiendo esta autorización y directamente ni lo van a aplicar. Que, bueno, pues, justo Google ha estado otra vez en los medios esta semana por su aviso de que sus experimentos anunciados en octubre alrededor del Privacy Sandbox funcionan. Es decir, que dentro de este Flux, como lo llamaron ellos, ¿no? Federated Learning Online Cohorts, donde se hace un grupo de usuarios en anónimo en función de intereses que se extraen del contenido que navegas, las campañas lanzadas contra estos grupos funcionan tan bien o no se sacrifican nada con respecto a lo que se puede hacer con el targeting uno a uno mediante cookies de tercera parte. Esto se ha criticado mucho en AdTech porque, por un lado, está claro que cohortes no pueden conseguir retargeting. Es una cosa muy individual y muy granular que se puede hacer con cookies de tercera parte, pero no con cohortes, no con grupos de usuarios. Y también se critica que desaparecen métricas como Viewability. Otra cosa es que ambas cosas, ambas funcionalidades, realmente desafían a la privacidad. Pero un argumento que sí me ha parecido interesante y que he oído en este lado de AdTech es que es verdad que se habla mucho de dar control al usuario con el Privacy Sandbox, pero el cohorte en el que entras y la forma en la que lo que navegas define tus intereses es algo sobre lo que no tiene control la gente. Y esto es verdad, es una crítica genuina. Algo interesante a seguir. Hay debate. Vale, pues en Zero Party, y disculpándome por lo que tenga de autopromoción, que es mucho, pero nosotros hemos lanzado Nodo, aprovechando el Día Mundial de la Privacidad, que en España es el Día Europeo de la Protección de Datos en Europa, que es ayer, que fue ayer, 28 de enero. Y sencillamente esto no le hemos querido dar mucho bombo y platillo, queremos empezar poco a poco. Por eso quienes escucháis este podcast, que sabemos que sois pocas y pocos, pues estáis invitadísimas e invitadísimos. Y sin más significa que ya podéis acceder a nodo.privacycloud.com y ver cómo vemos el futuro de la gente controlando qué es lo que se les ofrece y cómo encuentran lo que buscan y cómo satisfacen sus necesidades, estando siempre a la vista las preferencias que se exponen. Y esto que sonará muy grandioso, se plasma muy rápido y muy fácil, cuando haces si lo ves. ¿Y qué más hay por ahí? Pues por aquí tenemos que el Global Privacy Control alcanza los 40 millones de usuarios. Que, vamos, casi nada. Sí, sí. La verdad que un montón, ¿eh? Yo creo que ha tenido mayor acogida que el Duno Track en su momento y me parece súper interesante. Sumado a eso, que creo que va bastante a relación, pero bueno, más anecdótico, pues Firefox también en su última actualización, además de quitar Flash, como vienen anunciando todos los navegadores, hizo una mejora para también disminuir o poner más defensas para que no se puedan instalar las supercookies, ¿no? Que también, al final, todo esto va dando señales de que nos acercamos a un mundo diferente en marketing y ojalá que esto beneficie a todo el mundo, entre ello, precisamente nosotros, ¿no? Como ya comentaba Sergio. Sí, sí, sí. Sí, otra cosa que leí por añadir, porque tenía la cabeza rondándome, es que me pareció interesante sobre el Global Privacy Control, es que es verdad que te permite, que muchos lo hemos hablado de esto, ¿no? ¿Por qué no delegar en algún agente automático el hacer el opt-in o el opt-out y no estar molestándote? Por ejemplo, como siempre decimos con el faldón de cookies, que es un fastidio poder delegar, decidir cuáles son tus preferencias y ya está. Y en su día, lo intentamos hace mucho con P3P, con Platform for Privacy Preferences en la W3C, y no funcionó. Y ahora, es muy bueno que de repente el New York Times lo implementa en su site. Todos los sites de WordPress, WordPress.com, de Automatic, de la empresa, lo despliegan. El Washington Post también. Se están sumando un montón de empresas y el dilema que va a quedar ahí con eso de Global Privacy Control, que me parece un ejemplo fantástico de empoderamiento, es que, claro, ahora vale para el opt-out, por tanto, muy bien integrado con la normativa en California, en principio, con CCPA y el do not sell, pero no tanto todavía para el opt-in que tenemos en el caso de cookies en Europa y con lo que puede pasar en GDPR. Pero está claro que alinearlo no costará tanto. Y si conseguimos que esto, más e-privacy, el reglamento e-privacy, que mencionamos la semana pasada, que resucita, esta combinación de Global Privacy Control como herramienta incrustada en el navegador y reglamento nuevo que incluye nuevas excepciones, podría ser el final del faldón de cookies reflexionado así, pero hay que pensarlo un poco más. Qué bonito sería volver a ese mundo. Qué bonito sería. Sí. Pues, pasando al futuro de los medios, bueno, nada importante es que Twitter ha comprado Review, que es una compañía alemana que se dedica a hacer newsletters por medio de pagos para competir con Substacks y lo que va también, ha sacado anunciábamos, me parece, la semana pasada, que ha sacado Forbes y toda esta revolución que está habiendo alrededor de las newsletters. Entonces, bueno, parece una fórmula interesante de primeras al ser Twitter un espacio en el que todos los medios, la audiencia suele seguir ahí a periodistas de manera individual y al fin les da una manera de capitalizar y de todos los suscriptores y todo el trabajo que hacen en Twitter, a ver cómo evoluciona todo esto y cómo perjudica también a los medios y que engloban a los periodistas, no sé. Bueno, pues, para completar un poco lo que comentaba antes Juan Pablo, de Australia, es que Google y Facebook están obteniendo una valiosa concesión en forma de legislación sobre cómo los gigantes, bueno, cómo estos gigantes en concreto, pagan a los editores por su contenido. Y el caso, el kit de la cuestión es que si Google y Facebook proporcionan valor a los editores de noticias o de contenidos a través de una adquisición de tráfico y no existe en la ley algo que regule esto, entonces Google y Facebook lo que podrían argumentar es que el tráfico que entregan tiene el mismo valor que el contenido de los editores y gracias a eso lavarse las manos y no pagarle nada a los editores por sus contenidos. Sí, la verdad, yo creo que aquí se deslumbran muchas cosas y muchos caminos al final, ¿no? Esto de Australia al final es un precedente para, a nivel jurídico, que me imagino que ni Google y Facebook quieren que haya más países que se sumen y al mismo tiempo yo no sé si queda del todo claro que este sea el camino a seguir, ¿no? Este tipo de regulaciones o es más, querer seguir atándonos a cómo funcionaban los medios antes y no dar un paso adelante de alguna manera e innovar en ese sentido. Muy bien. Bueno, oye, buen fin de semana. Gracias. Igualmente. Un fin de... Chao.